Nosotros somos un partner autorizado de Samsara para promocionar y dar servicio de mantenimiento por venta y muchas otras actividades que enriquecemos la solución de Samsara. Es una solución tecnológica esta que les vamos a presentar, que es una solución telemática que también dentro de muchas otras funcionalidades tiene la parte de videovigilancia móvil a través de cámaras inteligentes. Y nosotros en México, como Desarrollo de Plotas Seguras, distribuimos esta solución, hacemos la parte de la instalación también incluida dentro de esta solución, hacemos análisis de datos y proporcionamos reportes a los clientes resultante de esto y apoyamos constantemente todo el proceso de implementación. Somos socios de la ANER-PB y cuando hablamos de la ANER-PB estamos hablando de que apoyamos los temas de recuperación. Entonces, le voy a ceder la palabra a Valentina Augustos, que ella es la directora de mercadotecnia de Samsara y es la persona que nos va a hacer favor de hacernos esta presentación. Valentina, te cedo la palabra. Muchas gracias César. Qué bueno estar acá acompañándolos hoy día. Como bien contaba César, DFS Desarrollando Plotas Seguras es un partner estratégico para Samsara dentro del territorio y hemos trabajado con bastantes clientes y nos gustaría seguir creciendo en conjunto, así que hoy colaboramos con este webinar. Bien, antes de ver un poco a qué vamos a hablar hoy día, o sea, yo voy a partir con una pequeña introducción de Samsara, luego pasaremos a ver cómo diseñar un programa de seguridad eficaz, que consiste en recolectar, analizar y actuar en base a datos. Revisaremos algunos resultados de clientes y luego tendremos preguntas en vivo, que estaremos tanto César como yo respondiendo cualquier pregunta que tengan, así que si es que se te van ocurriendo, por favor vayan tomando nota para que al final de la sesión respondamos a las preguntas. Lo que yo voy a hablar dura alrededor de 20-25 minutos y así después vamos a tener bastante tiempo para conversar y aclarar cualquier pregunta. Bueno, entonces un poquito sobre Samsara. La misión de Samsara es mejorar la seguridad, la eficiencia y la sustentabilidad de las operaciones que son el motor de nuestra economía. Y así el transporte de carga es uno de esos. Aquí pueden ver algunos de nuestros logos de nuestros clientes, que también son nuestros aliados dentro del mercado. Y hay algunos bastante reconocidos, me imagino que es la Cruz Roja Mexicana, todos conocen, a Grupo Modelo. Y también pueden ver que no solamente trabajamos con personas del transporte de carga, sino que también hay del transporte de pasajeros, como sería Troper, también está Cuartya, que transporte alimentos y bebidas. Y bueno, para más información de nuestros clientes pueden hablar con nosotros. Tenemos alrededor de más de 100 clientes dentro del mercado mexicano, con tan solo estar ahí un año y medio dentro de México. Tenemos una fuerte cultura de innovación. Durante el 2020 lanzamos más de 200 nuevas funcionalidades y aseguramos el éxito de nuestros clientes. Tenemos más de 20.500 en el mundo y como bien les decía, de distintas industrias. ¿Qué es Ansara? Para entenderlo e irnos más a lo concreto, ¿cierto? Tenemos tanto la parte de hardware como la parte de software. La parte de hardware es la que obtiene todos los datos y la parte de software es la que procesa y da los reportes y los analíticos en vivo de toda la información para que sea digerible y puedas tomar mejores decisiones. Tenemos telemetría, cámaras con inteligencia artificial, herramientas de ruta, reparto y sistemas de mensajería, digitalización de documentos, mantenimiento preventivo, rastreo y remolques de equipos, control de respirados, y ahí como bien les comentaba, reportes analíticos en vivo. Y bueno, la sesión de hoy día se va a basar más que nada en la parte de seguridad y cámaras. Con seguridad me refiero a seguridad vial, pero también vamos a ver que hay muchas oportunidades que nos ayudan en lo que es seguridad patrimonial. Bueno, entonces hay nuevas posibilidades, entrando ya al tema del que vamos a ver hoy día, hay nuevas posibilidades para la seguridad vial de las flotas. Uno de nuestros principios fundamentales dentro de Sansara es que los datos deben ser accesibles y fáciles de analizar. Este concepto está en el centro de todas las funcionalidades que desarrollamos. Por este motivo, nuestra solución gira en torno a la ayuda que la inteligencia artificial otorga para filtrar cientos de horas de videos en los eventos más críticos, de modo que los conductores y gerentes de flotas puedan dedicar su tiempo a concentrarse no solo en los análisis, sino que también en tomar buenas decisiones y analizar tendencias importantes. Entonces, si miramos la evolución de la industria de videos telemáticos, podemos ver que esto no siempre ha sido posible. Las cámaras tradicionales existen desde los años 90, pero sus capacidades eran muy limitadas y solo permitían grabar videos. Hacían el proceso de análisis de datos y videos muy manuales y tediosos, así con tarjetas de memoria, cosas que toman mucho tiempo. Con el tiempo, el proceso manual comenzó a ser apoyado por los datos de la fuerza G, que para explicarlo fácil es un sensor de fuerza de gravedad, que ayuda a enfocar la atención y visibilizar incidentes específicos a lo largo de una flota de vehículos. Sin embargo, esto es un modelo reactivo, es decir, que se necesita que un evento suceda para efectivamente detectarlo. Y ahora, con el uso de inteligencia artificial, nos estamos moviendo de este estado reactivo a un ambiente donde la tecnología puede entregar análisis accionables de manera proactiva, ayudando a identificar y prevenir comportamientos antes de que se conviertan en un riesgo real. Es decir, se traducen en reducción de costos y en la seguridad real para nuestros conductores. Bueno, la tecnología nos estaba permitiendo hacer cosas inteligibles, y hay dos tecnologías nuevas que nos permiten hacer esto. Acá lo que estamos viendo es visión por computadora, que es una subdisciplina de la inteligencia artificial, que nos permite detectar, como si fuésemos humanos, ¿cierto? Detectar objetos, acá vemos que hay paraguas, que hay un camión, que hay personas, etc. Entonces, eso es visión computarizada. Y por otro lado, tenemos un concepto que se llama Edge Computing, que en español se traduciría a algo como computación de borde, que describe nuestra habilidad de procesar información compleja dentro del dispositivo, sin tener que enviar los datos a la nube, para poder entender qué es lo que está pasando. ¿Qué significa esto? Que es mucho más rápido el poder analizar y detectar lo que está pasando. No se necesita enviar información y procesar. Mucho de esto ha sido posible por el trabajo de hardware de nuestro equipo de ingenieros que tenemos dentro de Sonsara, para diseñar esto, una tecnología totalmente nueva. Y es clave para que nuestras cámaras detecten eventos rápidamente y procesen sus alrededores, para ayudar a los conductores y a las flotas de transporte a entender las condiciones de la ruta que están viviendo y en tiempo real. Así, con esta tendencia de mente, avancemos al tema de la presentación, que es cómo crear un programa de seguridad eficaz. Bueno, antes de entrar a los tres pasos que ya les mencioné en la introducción, quería que revisáramos algunos datos que nos hacen ver por qué es realmente un problema y el que nos preocupa hoy. Los accidentes de tránsito se encuentran entre las 10 principales causas de muerte. El 72% de las colisiones son por factores humanos, esto según el Instituto Mexicano de Transporte. El costo de accidentes viales en México representa 1.7 del PIB. Y el costo promedio de accidentes es de 12.000 dólares. Además de esto, sabemos que el valor de los seguros en el transporte de carga va constantemente en aumento. Según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, durante el 2019 subieron 8,2%. Los costos no son solo los materiales y los de seguros, sino que también se pierde la productividad. O sea, si tengo una unidad que no está funcionando y la tengo en el taller, pierdo productividad. Por otro lado, también están los costos relacionados a la reputación de la empresa, así como con la relación con los clientes. Con estos números en mente, todos los que estamos acá tenemos un objetivo en común, que es reducir el número de accidentes. Y no solo le pasa a nuestros clientes, sino que a toda la industria. Pero ¿por qué es difícil? Nosotros decimos, ya sabemos que es un problema, pero ¿por qué no podemos mejorarlo? Yo creo que me atrevo a decir que acá, todos los que estamos, nos gustaría por lo menos tener un programa de prevención. Así que aún ya no lo tienen. Y lo que nosotros hemos escuchado de nuestros clientes es que no sabemos lo que no vemos. Muchas empresas no tienen visibilidad sobre lo que sucede en la ruta. A veces tienen visibilidad sobre lo que pasó en choques graves, cuando la policía efectivamente llegó en un momento rápido al lugar del incidente y realmente hay evidencia. Pero si es que no lo vimos y si no teníamos un video, no hay manera de saber realmente qué pasó y terminamos en ese juego de él dijo y yo dije y yo vi y no hay una fuente real, la verdad. Por otro lado, escuchamos que no tenemos los materiales para hacer capacitaciones o que los materiales están obsoletos, empiezan a ser repetitivos y cuesta que los conductores se sientan realmente identificados con este video que quizás ya hayan visto cinco veces sobre un comportamiento que hay que mejorar. Y la realidad es que también es difícil convencer a los conductores y no sé si la palabra es convencer, pero realmente cuando llevas haciendo algo toda tu vida es difícil verlo y ponerlo. Entonces cuando ya tienes videos y puedes mostrarle efectivamente a él haciendo algo que podría ser más seguro, termina siendo realmente un cambio. Entonces, en Samsara creemos que un programa de seguridad bien diseñado tiene tres fases principales. La primera es recolectar, que esto responde a la idea de aumentar la visibilidad. Si sabes qué está pasando, puedes detectar qué necesita mejorarse. La segunda parte es sobre analizar, analizar los datos. Necesitas tener la capacidad de analizar la información que tienes y transformarla en algo que se pueda digerir. Y realmente en Samsara conocemos esto. Nosotros estamos recolectando alrededor de 10 billones de datos al año y con todos estos datos tenemos que digerirlos también. Y así hemos, con esto en mente, hemos diseñado las herramientas de nuestros clientes. Entonces esta etapa de análisis se trata rápidamente de poder filtrar los datos y tomar solo los que sí tienen valor y que permiten tomar acciones. Y la tercera parte es actuar. Creemos que los datos y los análisis no son relevantes si no sabes cómo actuar sobre ellos. Aquí es cuando realmente hablamos de llevar las cosas a lo práctico. Los primeros dos pasos los puedes hacer con la tecnología, pero después estar en manos de las empresas, de las personas, y poder llevar este análisis a algo concreto y ayudar a crear cambios que realmente impacten la seguridad de la flota y el comportamiento de los conductores. Bueno, y ahora me gustaría pasar a verlos con ejemplos, con videos y efectivamente entender cómo con Samsara y de la mano de EFS esto es posible. Entonces entrando al primer paso, al paso de recolectar datos. Lo más importante y es clave, al mismo tiempo sabemos que es más difícil. ¿Qué vale la pena descartar? ¿Qué guardo? ¿Cuándo hay error humano al descartar? Por eso creemos que nuestras cámaras de tablero y las nuevas herramientas para hacer reportes y análisis son clave a la hora de armar un programa de seguridad, ya que permiten obtener automáticamente la información relevante y filtrar lo que no nos interesa. Una vez que instalas las cámaras de Samsara en tu flota, puedes obtener la capacidad de, primero, detectar automáticamente incidentes y cargarlas a las nubes, basándose en la fuerza G que hablamos antes y la detección con inteligencia artificial, que también mencionamos. Tampoco te tienes que preocupar de ir a sacar una tarjeta SIM, no tienes que perder tiempo a esperar que llegue el camión para sacar la tarjetita, sino que está automáticamente subido en la nube. Y también te permite, Samsara, descargar videos en demanda. Esto quiere decir que si tú quieres encontrar un segundo exacto y en una ubicación exacta, puedes inmediatamente pedir ese video y obtenerlo. Y, por último, todos estos datos están centralizados en una plataforma basada en la nube. Esto quiere decir que todo tipo de datos, que se falla de motor a ubicaciones de vehículo en tiempo real, complementan la información que recibimos del evento. También acá sale mencionado que tenemos el botón de pánico, que luego, en el área de preguntas, podemos entrar en detalles de cómo funciona. Y ahí César también nos fue contando más de la experiencia de los clientes que la vi. Entonces, la mejor manera de entender el impacto de la tecnología es a través de un ejemplo real. En el principio de este video podemos ver que el conductor va distraído, buscando... A ver... Ahí va con el celular, va buscando... Está ahí y... Bueno, lo pueden ver básicamente. Y cuando levanta la cabeza, rápidamente frena. Y de esta manera no necesito tener una persona revisando. Y si ven, efectivamente, acá automáticamente la cámara detectó que está distraído. Y luego les voy a mostrar cómo ustedes, como gerentes de flotas, estas etiquetas les ayudan a verlo. Según el Instituto Nacional, el 30% de los accidentes viales son causados por distracciones del conductor. Y... A ver, si vemos este otro video. Esta otra manera que ilustra cómo las cámaras pueden analizar y determinar condiciones de rutas peligrosas. En este caso vemos que el conductor sigue muy de cerca al camión de adelante. Y otra vez, no hay evento de seguridad, pero las cámaras están detectando que va muy de cerca. Y esto lo etiqueta como distancia... Esto está, perdón, que está en inglés, pero en la versión de México está en español. Pero es ese evento muy cerca al vehículo de adelante. Y acá les cuento cómo estas etiquetas se van traduciendo. Y viendo en la vista del usuario de la plataforma de Sansara. Acá lo que ven en la pantalla es el buzón de seguridad. Es una sección que consolida todo lo que tiene que ver con seguridad. Aquí puedes ver que Sansara toma esos eventos que fueron detectados y los muestra mientras van sucediendo. Hay varias etiquetas. Está distracción, frenada, brusca, acceso de velocidad. Y acá se puede ver quién es el operador. Acá lo tenemos borrado por temas de privacidad. Pero puedes ver quién es el operador. A qué hora sucedió y qué tipo de evento fue. En pocos segundos puedes ver el estado de los eventos. Si un evento en particular aún necesita ser revisado, puedes ir directamente a verlo y marcar que necesita capacitación. En este caso tenemos a todos que aún necesitan revisión. Pero entrando acá puedes decir, ah, necesita capacitación y automáticamente queda etiquetado para que cuando estés con el conductor pueda revisarlo junto a él. Otro componente importante de la etapa de análisis es tener la capacidad de notificar a los encargados de seguridad que esto está sucediendo. Entonces, la plataforma Samsara permite esto a través de alertas en tiempo real que se pueden configurar para enviarse a distintos encargados o administradores de la flota. Tenemos alertas para excesos de velocidad, eventos severos, como pueden ver acá, y otras situaciones. Además de las notificaciones a los administradores, tenemos también la opción de enviar alertas en tiempo real por voz a los conductores para prevenir accidentes antes de que sucedan. Y como mencioné antes, un programa de seguridad puede darte visibilidad sobre los momentos que importan para que los encargados de las flotas, para ello significa, pueden reaccionar en el momento adecuado. Cambiando un poco de tema, ya vimos la parte de cómo Samsara ayuda a recolectar datos de una manera más filtrada, cierto, sin tener todos los datos tan crudos como diríamos. Acá lo que es importante es adaptar el programa a objetivos específicos. No hay ningún programa de seguridad que sea idéntico a otro. Y para apoyar las diferentes maneras con las que las flotas priorizan los eventos de seguridad, tenemos los puntajes de seguridad configurables. Vemos que las flotas deberían tener el control sobre qué datos analizar. Por eso, desde Samsara, las personas que administran la plataforma tienen la capacidad de elegir qué tan fuerte, qué tan pesado quieren que cada evento impacte el puntaje de seguridad de cada uno de los conductores. Entonces, por ejemplo, si es que para el objetivo de ustedes, para su empresa, en verdad el exceso de velocidad es algo muy importante. Acá vamos a decir, ¿sabes qué? Subámosle el peso que tiene andar en exceso de velocidad y cada vez que mis conductores vayan sobre el límite, impacte altamente el puntaje de cada uno de los conductores. Y acá, como pueden ver, estas son todas las categorías que se pueden configurar dentro del puntaje de seguridad. Está tanto el uso del cinturón, el uso del móvil, de celular móvil, si está fumando, el exceso de velocidad en la conducción defensiva, la salida de un carril, etc. Y ahora llegamos al tercer paso, que es actuar. Para rápidamente resumir lo que hemos visto, el primero fue recolectar, el segundo fue analizar resultados para obtener visibilidad de los eventos más importantes y poder trabajar sobre lo que se recolectó. Y el tercer paso es actuar, que es cuando realmente tienes la oportunidad de cambiar la cultura de seguridad de tu flota e impactar los resultados como la cantidad de incidentes, los excesos de velocidad y el número de eventos. Aquí puedes ver, en este azul, en la parte de arriba de la pantalla dice marcar como capacitado. A ver, vamos a ver, ahí sale, marcar como capacitado. Cuando marcas estos eventos como necesita capacitación, entrarán a este flujo de acciones en donde pueden ver en un reporte este tipo de eventos y de manera eficiente ir revisando uno por uno. En este caso, el conductor que estamos viendo, tiene una serie de eventos que necesitan capacitación. SAMSAR ofrece guías para crear consistencia en las capacitaciones, luego permite marcar cuando en el evento ya se le entregó retroalimentación al conductor. Acá hay un ejemplo de eso, de lo que me refiero a las guías, que es como un diálogo. Este flujo de acciones resulta ser muy eficiente cuando se hacen capacitaciones de uno a uno. También ayuda a estandarizar las capacitaciones, en especial en flotas con cientos de conductores. Lo que es muy bueno, porque en vez de, es que puedes personalizar estos programas, en vez de dar recomendaciones generales, las puedes hacer especialmente relevantes para ese conductor. Y explicar específicamente cómo mejorar para evitar esos incidentes en el futuro. Creo que esta es una de las partes que a mí también más me gustan de lo que permite tener cámara. Es que permite exonerar a conductores en otra forma en la que estos se pueden beneficiar de las cámaras. Y es una manera para incentivar la adopción de la solución. Pero hay veces que los conductores están haciendo todo bien, ¿cierto? Entonces, qué bueno poder tener este video en que demuestra que él estaba bien. En este caso él iba tranquilo, iba por su carril y el camión del otro pasó por encima. Gracias a haber tenido este video, los dueños de esta flota pudieron revisarlo y efectivamente encontraron el logo del camión. Ahí cuando nos detenemos, lo vemos. Y pudieron acercarse a esa empresa y evitarse finalmente un costo que ellos no hubiesen tenido que pagar. Porque sin este video no hubiese habido manera de demostrar que el culpable fue otro. Y hemos descubierto a lo largo de todos nuestros clientes que lo más efectivo es cuando se genera una cultura en la empresa en torno a la seguridad. Cuando el liderazgo, los ejecutivos, los gerentes de una organización reconocen la importancia de la seguridad, esto se transmite a los conductores, facilitando la implementación del programa. Bueno, un ejemplo, usar el puntaje de seguridad. En este caso lo que están viendo es la aplicación del conductor, o sea, los operadores tienen acceso a esta aplicación y pueden ver qué puntaje tienen. Esto es opcional, claramente ustedes pueden decidir activarlo o no activarlo. Pero genera un poco de este sentido de competencia. Y también cuando tienen un evento de seguridad, un giro brusco, ellos pueden ir viendo cómo va afectando y bajando o subiendo su puntaje de seguridad. Esto también ayuda a que la retroalimentación que reciben en las sesiones de capacitación no llegue por sorpresa, ¿cierto? Como ellos, ah, me bajó el puntaje, me va a llegar algo y no sea tan, no pillarlo tan desprevenido al conductor. Varias flotas están creando programas de incentivos en torno a estas funcionalidades. Podemos ver un ejemplo acá de que, si ven, acá imprimieron lo que hay dentro de la aplicación, hicieron un ranking, y al mejor le dan una visa, una tarjeta. Y creo que no necesariamente tiene que ser monetario, porque al final ahí empieza lo complicado dentro de la empresa, conseguir su presupuesto, ¿cierto? Pero hay veces que son cosas como mandar un mail o dar un aviso frente a todo, reconocimiento a un ejecutivo, a un conductor, eso sube la moral. O de repente, que darle una posición de estacionamiento, o rutas mejores, o un día de descanso. Ahí hay que ser creativos, es que el tema del presupuesto es un problema, pero que permite ir generando incentivos de todas maneras. Entonces, ahora ya para resumir, vimos. Son tres pasos. Primero, recolectar. El segundo era analizar, que era cuando ya veíamos el proceso de seguridad, ¿cierto? Y el tercero es actuar en base a ellos, que es el tema de dar retroalimentación y generar programas de incentivo y exonerar a los conductores. En la etapa de recolectar es cuando nos tenemos que asegurar de que estamos capturando los datos correctos de acuerdo a las prioridades de la empresa. Esto lo puedes hacer capturando videos de alta calidad, capturando los eventos difíciles de detectar, como la situación en que casi hubo un choque, y recuperando videos a demanda desde la plataforma, cuando algo no es inmediatamente claro. Una vez que tienes todos esos datos, es momento de entrar a la etapa de análisis. Tener, lo cual se trata de tener maneras de rápidamente identificar los incidentes más importantes. Tener una manera automática para categorizar estos incidentes y tener un proceso de lo que hago una vez que detecto esto. Y lo último es actuar. Una vez que ya tienes toda esta información sobre qué es lo que necesito hacer para generar un impacto, es cuando realmente suceden los cambios. Entonces hay ciertas cosas que pueden implementar a nivel de organización, como la estandarización de las capacitaciones, y como hablamos, programa incentivo, y darle seguimiento a las tendencias para ver cuál es el impacto del programa con el pasar del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si nos concentramos, como hablamos bien al principio, nuestro objetivo era reducir los excesos de velocidad, ¿cierto? Y hagamos un programa de tres meses de reducir exceso de velocidad. Y la gracia es que Sansara, el de la mano de DFS, te va ayudando a ver cómo va efectivamente reduciendo esto, analizando la tendencia, y decir, a ver, estos incentivos sí sirvieron, este programa sí sirvió, y cuando ya eso, si esté bien, se reduzca efectivamente los excesos de velocidad, es momento de poner un objetivo nuevo, y así con el tiempo, ir mejorando distintos aspectos de seguridad de nuestros clientes. Y bueno, para terminar, quería compartirle esto, porque siempre es algo que nos preguntan, ¿qué han logrado sus clientes a partir de este programa y esta inversión, cierto? Tenemos aquí algunos datos duros de algunos de nuestros clientes. En el caso de Mexicana Logistics, que algunos lo conocerán como Mexflop, redujeron los excesos de velocidad en un 20% después del primer mes con Sansara. Es decir que, y al final, lo que queremos es con ellos ir traqueando qué pasa después de los seis meses y después del año, pero este dato ya lo tenemos desde el primer mes. También Potosinos redujo un 20% de sus siniestros, implementando un programa de seguridad con incentivos. Cinco de Logistics y estos últimos son clientes que tenemos en Estados Unidos, han reducido un 50% sus accidentes, y en el campo de Mitchell han reducido un 20% los reclamos falsos por accidentes o por percances o por daños vehiculares. Y bueno, y con esto quiero pasar de vuelta a César. César, te paso el micrófono y también aprovechar de decir que estoy muy feliz de acá, de estar compartiendo con ustedes, y que claro, ustedes son nuestro partner para esto, y podemos responder preguntas de los clientes ahora. Sí, muchas gracias Valentina. Pues ahorita lo que sigue es poder responder algunas inquietudes que tuvieran, preguntas, y reforzar ahí.